26 de noviembre, Día Mundial para hacer conciencia del déficit de hierro en el cuerpo humano. Hola, ¿qué tal? Soy César García Granados, de Laboratorios Chinoín. Estamos hablando del Día Mundial sobre el déficit de hierro. Para nosotros es un día muy importante y en el cual estamos invirtiendo fuertemente con la incorporación de cuatro productos a nuestro portafolio. Estos productos representan una oportunidad para el mercado mexicano de tener una mejor calidad de vida. Hoy calculamos que alrededor de 25 millones de mexicanos tienen un déficit de hierro o anemia, cualquiera de las dos. Para nosotros es muy importante realmente contar no solamente con un portafolio, sino con opciones para los pacientes que puedan mejorar la calidad de vida.